Para un marino, un mapa habla de mares por explorar, de grandes recompensas y grandes peligros. Y allí donde acaba el mapa, es donde empieza la aventura. ¡Nada por favor, capitán! ¡Nada por estribos! ¡Está debajo! Un buque de guerra no es lugar para una niña. Eres impresionante. Me caes bien. Los dibujos del libro cobran vida. Y es en ese mundo desconocido donde descubrimos quiénes somos de verdad. Tranquila. Si hay uno de esos bichos por aquí cerca, lo notaré. Puede que esté un poco oxidado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!